He visto que tienes los ojos de un ángel que mira hacia el cielo buscando amor He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir Si no es justo a ti Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré El chingo ha dañado, las mentes dormidas despiertan tus ansias, tu sexo la hace Termina este infierno, comienza este cielo, todo paraíso de solo de dos Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!